Yo diría que fueron los años dorados, los años pegos, las baladas que nunca se olvida, me dio una locura. Algo maravilloso, algo así como una cosita en el estómago que le daba a uno cuando escuchaba esas canciones. Mira, como decíamos la canción de Leonardo Fabio, hoy corté una flor. Ah, hoy corté una flor. Esa, llovía, llovía. Esperando a mi amor. Y llovía, llovía. Presuros a la gente pasaba, corría y desierta quedó. La ciudad pues llovía. Yo me puse a pensar tantas cosas bonitas como el día en la playa cuando te conocía. Cómo jugaba el viento con tu pelo de niña y qué suerte, qué suerte. Usted sabe que la nerviosa era cineasta. Algo de eso tengo entendido. Caramba, hasta este momento no está diciendo eso. Lo conocí, fue como cantante en su época. Y ese era mi amor virtual. Yo estoy enamorada de él. Yo pienso que todas las mujeres de esa época, de eso que vivimos, deberían verlo porque yo creo que esos son los años dorados que no se olvidan. La juventud maravillosa, la juventud bella vivió. Tiene que quedarle algo de recuerdo de esa música tan bella que ahora como cineasta está promocionando un documental. Y las invito a todas las mujeres de mi época que vayamos a ver esa obra. Leventud maravillosa, la juventud me cayó al Dios Gracias por ver el video.